Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Como acostumbra también un salmo y una reflexión al principio del programa. Muy bien, gracias Gabriel por la invitación, por el programa. Un cordial saludo también a todos los que nos siguen a través del canal comunitario, a través de las redes sociales. Y como lo dice, vamos a iniciar con un salmo, es el salmo 95. Un salmo que canta la grandeza de Dios. Un salmo antiguo, atribuido también al rey David, como la mayoría de salmos. Es un salmo donde el pueblo cantaba en la celebración del Señor Dios como rey universal. Es reconocer a este Dios, a este Señor. Dice así algunas estrofas, no lo leemos todo porque es largo, pero también nos da el sentido. Con tres, cuatro estrofas que leamos, allí encontramos ese sentido del salmo que canta esa grandeza de Dios. Aclamad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses, pues los dioses son de los gentiles y son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Allí vemos entonces como el pueblo cantaba al Señor, adoraba, aclamaba al Señor. Él es el Rey, Rey del Universo, que gobernaba también a este pueblo y sigue siendo hoy nuestro Dios y nuestro Rey. Muchas gracias Padre por esta reflexión tan bonita del Salmo 95, Salmo que es justamente del domingo 18 de octubre, cuando estamos grabando pues este programa. ¿Cierto? Padre, el programa anterior hablábamos entonces de que la parroquia San Rafael Arcángel no se quedó quieta en esta pandemia, en esta cuarentena donde los negocios cerraron, donde las iglesias cerraron, porque fue técnicamente en este siglo único ver esto, ver que ya las misas eran a puerta cerrada a través de medios de comunicación. También tocamos ese tema y pasamos a este programa que vamos a hablar justamente de San Rafael Arcángel. Aquí tenemos una imagen nueva, hay que decirlo nueva, muy bonita. Padre, ¿cómo fueron? Iniciemos contando cómo fueron estas fiestas del 2020 regresando a una normalidad luego de cuarentena. Sí, dentro de la normalidad se hizo de todas maneras una celebración atípica, unas fiestas patronales, unas novenas muy diferentes a las que se suelen utilizar. Claro que el año pasado no podemos olvidar que también fueron muy particulares por el arreglo de las calles, el parque estaba cerrado en gran parte en ese momento. Todo alrededor del parque, entonces solamente se podía caminar por los andenes, por lo tanto no se pudo realizar procesiones, solamente hicimos dos o tres procesiones, pero nada más con la incomodidad de entrar por un lado de los andenes, sobre todo por el Clarita, que era la parte que estaba habilitada. Recuerdo también que la confirmación se hizo, una procesión muy corta, simbólica, pero los niños tenían que pasar por ese andén muy estrecho porque estaba todo. Estrecho porque el parque estaba totalmente cerrado, solamente un andén como si fuese de la calle. Eso sí. Y lo mismo pasó en diciembre para los niños y niñas de primera comunión. Fue muy complicado porque seguía esa parte del atrio que fue la última parte que intervinieron y se tenía acceso al templo solamente por una puerta. Fue muy difícil, complicado, unas niñas con sus vestidos de primera comunión, repolludos como se suele utilizar y con la dificultad porque tenían que casi que dar un salto porque había unas tablas, porque había que pasar casi como un puentecito en los arreglos que se estaba haciendo, una incomodidad. Así celebramos la fiesta patronal el año pasado sin pólvora porque no había donde, tiramos algunos voladores como para festejar. Este año ni voladores se pudo por la pandemia porque estaba prohibido cualquier manifestación, cualquier fuego pirotécnico, cualquier aglomeración. Aglomeración, entonces todo esto se evitó. Como no se celebró tampoco las fiestas de las huascas el año pasado por la misma situación del parque y este año por la pandemia tampoco o no se ha dicho tampoco. No se sabe en el momento si se realizará o no. Por la misma pandemia que nos hizo cerrar todo y sobre todo estos eventos donde hay aglomeración, masas, se han evitado mucho, se han prohibido. Eso es por norma, por norma y leyes nacionales que se ha prohibido todo evento, así como se suspendieron los partidos de fútbol, los espectadores, los aficionados. Todos los partidos, hoy por ejemplo en Europa, hoy en día se está jugando nuevamente a puerta cerrada. Los partidos están jugando solamente allí los entrenadores, la parte técnica, los de comunicación, pero sin público, a puerta cerrada porque esta pandemia nos ha llevado a vivir todo esto. Nosotros también hemos celebrado las fiestas patronales con estas medidas, con estas restricciones. Sin embargo, hemos celebrado todas las procesiones. Afortunadamente, en convenio, en diálogos con el señor alcalde, se nos permitió hacer las procesiones, pero solamente participando los gremios, las entidades que estaban invitadas para ese día. Las personas desde sus casas veían pasar la imagen de San Rafael y la procesión, pero no podían asistir. No podían asistir, era la idea. Participaron algunas personas devotas que les hace falta, les hace falta participar de las procesiones, pero fueron poquitas. Nos decían, ¿por qué tan poquita gente? Precisamente por la situación que estábamos viviendo y que estamos viviendo de la pandemia. Participaban entonces solamente las asociaciones, los grupos, las personas responsables de ese día, porque cada día teníamos un grupo, un gremio responsable de la actividad. Ya que los menciona, padre, ¿cómo fue esta participación de las instituciones, uniéndose entonces a esta celebración? Sí, previamente nos hemos reunido con el Consejo de Pastoral y determinamos qué días y a qué instituciones podríamos invitar, teniendo en cuenta la mayor parte de entidades. Seguramente nos faltan, que harían faltando más, pero son nueve días. Sin embargo, en algunos días tomamos dos entidades que son pequeñas, recuerdo Cotras B, que son pocos los empleados, y el Cuerpo de Bomberos, así por el estilo San Vicente, o si registraduría con una de las funerarias, y así por el estilo servicios públicos con otras funerarias. Se unen estos gremios para darles participación y para que aprovechar que son pocos, entonces se pueden unir dos, tres instituciones, tratando de dar participación a todas las instituciones de la comunidad. No se han hecho ni este año ni el año pasado la invitación a las veredas, por las obvias razones que ya hemos dicho este año. Conocemos perfectamente cuáles son las razones, pero en las fiestas patronales se tienen en cuenta las veredas. Oramos por ellas, por los campesinos, porque la fiesta patronal es de toda la parroquia San Rafael, es patrono no solamente de la parte urbana, sino también de la parte rural. Padre, ¿y cómo fue esa participación, con esas restricciones de las personas de la comunidad? Sí, sin embargo, hubo muy buena respuesta, las entidades estaban muy interesadas, querían participar, muy entusiasmadas, y se programaron para participar ese día. Las entidades todas, ese día para ellos era un día de fiesta, entonces suspendían sus actividades, que era algo muy bonito, para participar en la procesión y en la Eucaristía. En la Eucaristía ellos preparaban las ofrendas, se ha tenido esa costumbre, que son los que preparan las ofrendas, y lo hacen con mucho gusto, con mucho agrado. Algunos también leen los que les toca, los que son responsables. Entonces vimos que fue una participación muy activa, una participación muy positiva, y que la gente lo hace con mucho agrado. Y la comunidad, padre, o sea, la comunidad en sí de la parroquia, que podían ir a la misa, pero con estas restricciones, ya nos mencionó entonces que en las procesiones solamente las entidades, algunas muy pocas que sí tienen esa devoción y que estuvieron también a una distancia prudente, pero en general, ¿cómo recibió la comunidad de Betania esta fiesta patronal atípica, podríamos decirlo, por cuestión de la pandemia? Sí, la comunidad se sintió bien, a pesar de las restricciones, sin embargo vino a la Eucaristía, participaba de la misa, un grupo reducido, pero hubo siempre esa participación y asistencia de los fieles de la comunidad. También gracias a Upave se pudo transmitir todas las novenas, todos los días de las novenas y la fiesta principal, y esto ayudó que muchas personas estuvieran allí, pudieran seguir desde sus hogares la transmisión de la novena y de la Eucaristía todos los días de la novena. Muy bien, padre, ahora pasemos, ya hablamos de esa participación, ya hablamos de cómo fue que se realizó, ahora hablemos también, nuestra parroquia San Rafael Arcángel tiene muy presente darle a la comunidad como esos estados financieros, padre. Hablemos un poco también de cómo fue en la parte financiera, teniendo en cuenta que la cuarentena afectó, esta pandemia afectó toda la parte comercial y la Iglesia Católica no fue ajena a esta situación. Económicamente, sí, por la pandemia se sufrió mucho, todos los sectores, no todos, no podemos decir. Hubo algunos, por ejemplo, de comestibles, porque ya sí las personas tenían presentes que no se podía gastar de más en lujos o a los que les gustara otro tipo de diversiones, sino que ya sí era vamos a comprar la comida porque la situación está difícil. Los supermercados, las tiendas no tuvieron esa crisis, nunca la han tenido, no la vieron, porque comer necesitamos todos los días, mientras que el vestir, otros lujos que nos queremos dar, se pueden aplazar y eso no va a impedir la vida normal. Pero la comida, la alimentación, si es algo necesario y así estemos en crisis, debemos comer. Es verdad. Y conseguimos el dinero para comer. Entonces, hay muchos gremios, muchos sectores se vieron afectados, entre ellos la Iglesia, porque nosotros sabemos, saben ustedes que vivimos de las ofrendas que ustedes con tanta generosidad dan en el templo. Pero al no haber personas o haber grupos muy reducidos, no vamos a tener ofrendas o va a ser muy poca, va a ser muy reducida también. Sin embargo, gracias a la providencia de Dios hemos salido con dificultades y con deudas. Las deudas han ido creciendo. Ahora ya que se ha ido normalizando un poco, hemos tratado como de menguar, de amortiguar estas deudas que se tienen y trataremos con la ayuda de Dios de salir adelante y con la ayuda de ustedes con su generosidad. Bueno, y esto también, en las fiestas patronales hay una serie de gastos, que flores, que decoraciones, cosas que se necesitan para decorar una cosa, necesitamos comprar algunos implementos, cosas de oficina. Todos esos son gastos que van sumando. Y afortunadamente hemos contado con muy buenas personas que nos han colaborado tratando de minimizar todos estos gastos. Las flores, una parte no las han donado, otra parte la paga la parroquia, debe asumir ese costo. Los servicios por ese mes son mucho más caros porque el consumo es mucho más grande. Claro, como ya las celebraciones son más prolongadas, entonces el consumo de energía, consumo de agua. Todo eso va incrementando. Uno no cree, pero eso va incrementando. La colaboración que se le da a una persona que nos ayuda a hacer los arreglos. La colaboración que se le da a otro por los telones. Todo eso son cosas, son gastos que hay que hacerlos, que son necesarios. Porque tampoco podemos ser injustos una persona que nos está ayudando y decirle simplemente gracias. Que se puede quedar hasta trasnochando, altas horas de la noche o madruga más de lo normal. Y no solamente con un gracias se le agradece, sino también que hay que justamente darle alguna ofrenda, alguna ayuda también económica. Y todo eso va sumando. Son muchos los gastos que no pensamos. Dos sacerdotes que vinieron también a colaborarnos en un día de confesión y la Eucaristía por la tarde. También a ellos se les da una ofrenda por la venida, por la colaboración que nos hacen. Y todo eso son gastos que van sumando. Muy bien padre, antes de adentrarnos, porque me parece muy importante hablar también de estas jornadas que se hicieron con otros sacerdotes que vinieron a colaborar en confesión. Vamos a ir a un corte de comerciales padre. Vamos llegando a la mitad del programa. No se despeguen ni de YouTube, de nuestra página de YouTube Aupave Televisión. Ni de nuestro canal comunitario Aupave Televisión. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupave Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos comunidad betaneña. Luego de esta pausa comercial, estamos hablando de estas fiestas patronales, fiestas de San Rafael Arcángel que se realizaron este año. Bueno, con pandemia encima, con cuarentena encima, bueno, ya el padre también dijo que el año pasado por el arreglo del parque, pues también fueron unas fiestas muy particulares. Ahora vamos a hablar justo de padres a esos sacerdotes que vinieron desde otras parroquias a colaborar también justo en estas jornadas de confesión. ¿Cómo fue eso, padre? Bueno, normalmente en las fiestas patronales se suele invitar a una persona, un sacerdote de afuera para estar todos los días. Por la pandemia también fue esto imposible porque teníamos el sacerdote, pero por la pandemia, por el desplazamiento no se podía. Sin embargo, hablamos con dos sacerdotes vecinos, uno de San José, una parroquia aquí cerca, y el otro de Andes, que también es muy cerca, para que nos colaborara al menos en un día, hacer en la mañana una jornada de confesión en la mañana y en la tarde, y luego la celebración de la Eucaristía. Y así fue, vino uno, un sacerdote, el padre Schneider, que estuvo un día confesando, un miércoles, pensé que iba a haber de pronto poca gente, pero como estuvimos invitando, motivando a las personas, siempre tuvo confesiones, como decimos, grañadita, con frecuencia. Seguido, seguido, toda la mañana y toda la tarde, y luego la celebración de la Eucaristía. Y otro sacerdote que también vino, el padre Gustavo Morales, el párroco de San José de Andes, también estuvo ya un lunes, y hubo mucha más gente, más confesión, y también celebró la Eucaristía por la tarde, y nos acompañó al día siguiente, el martes 29 de septiembre, que estuvo con nosotros también en la procesión y en la Eucaristía Central. Padre, y de esta colaboración entonces que hicieron los sacerdotes, también hubo otras actividades dentro del programa o la programación de las fiestas patronales. ¿Cuáles fueron? Bueno, se hicieron dos actividades en torno como a esta fiesta patronal, con el fin de recoger algunos fondos para cubrir estos gastos que ya hemos mencionado de las fiestas patronales. Uno de ellos fue la rifa de una imagen de San Rafael, muy parecida a esta imagen que tenemos acá. Hicimos la rifa, una rifa machete, que da muy buen resultado, y se hizo un dinero que sirve mucho, que amortigua mucho como estos gastos, estos gastos que se tienen en estas fiestas. Y la ganadora fue la señora Cirley Villada Ruiz. Se ganó la rifa, se le entregó la imagen de San Rafael que se hizo el domingo siguiente, el domingo 4 de octubre, al domingo siguiente. Se le entregó, se hizo la rifa y se entregó la imagen inmediatamente porque la persona estaba por ahí en el parque pendiente. Y escuchó la rifa e inmediatamente fue a reclamarla. También hicimos la rifa de una bicicleta, casi que no lo hacemos. Nos demoramos un poco en la venta de la boletería, eran mil boletas también, pero era una bicicleta muy buena y queríamos que entregar pues un producto bueno. Como se decía en la publicidad, una bicicleta que usted se monta y anda sola, no tiene que hacer nada más para... Ningún esfuerzo. ¿Y quién se la ganó? Se la ganó con el número 320 del señor Juan Camilo González Henao. Se ganó esta rifa y se le entregó también la bicicleta. La rifa fue realizada por Facebook con la ayuda de Gabriel, con la presencia de tres personalidades del municipio, una patrullera, Cintia, con uno de los bomberos, Rigo, y uno del presidente del Consejo Municipal, del Honorable Consejo, Robert Pérez, que nos colaboraron en la realización de la rifa. La rifa fue transparente, se siguió por Facebook y también la bicicleta se entregó ese mismo día. La rifa sí se hizo el domingo 11 de octubre, se hizo la rifa y se entregó la bicicleta también en Facebook. También en nuestra página están también las fotografías donde se testimonia esta entrega de la bicicleta. Padre, y además de estas actividades para recoger fondos y, como dice usted, sopesar un poco esos gastos que se tienen dentro de las fiestas patronales, hubo también otras actividades en el día central, 29 de septiembre, que es día de los tres arcángeles, San Gabriel, San Rafael, que es nuestro patrono, y San Miguel Arcángel. Padre, ¿qué fue o cómo se celebró este día? Bueno, hubo un clima maravilloso, un clima muy bonito. Tuvimos un día de fiesta prácticamente, decoramos el atrio, se pusieron unos telones en el atrio, porque esto embellece mucho, engalana mucho el parque y la fachada de nuestro hermoso templo de Betania. Y tuvimos una procesión iniciando a las 10 de la mañana, me llamó mucho la atención la administración municipal. Había invitado a las personalidades, a los, por ejemplo, había invitado al señor alcalde, al presidente del consejo, al gerente del hospital, al presidente, al gerente de los servicios públicos, al registrador, a estas personalidades. Entonces, al director de ACO, tras B, se invitaron para participar de estas. El personero también. El personero también. También, para que hicieran parte de esta procesión, más que cantidad de personas que sea simbólico, representativo. Me pareció muy particular y muy gratificante que el alcalde haya invitado a todos los empleados de la administración. Estuvieron todos los empleados de la administración participando de esta procesión. Uno, porque el miércoles que a ellos les tocó el aguacero no lo permitió, no sé si recuerda. Sí, la procesión. Eso fue, fue muy, digamos, más impactante porque apenas iban en mitad de procesión y el aguacero inmediatamente. Y un aguacero que interrumpió. Porque fue muy fuerte a esa hora, a las cinco y media, muy fuerte. Y se interrumpió la procesión. No llegaron, las personas que están en la procesión no llegaron. Los niños acólitos emparamados, se sacrificaron emparamados. Los de la banda también muy mojados. El director no los dejó salir. Ellos siguieron tocando con esta agua hasta que llegaron al parque emparamados. San Rafael no llegó ese día. La imagen que se sacó. Se quedó en un garaje para que no se mojara. Se quedó en un garaje. Entonces, este aguacero interrumpió la procesión. Luego tuvimos que esperar un rato y celebrar la Eucaristía. Pero no llegaron todas las personas porque muchas obviamente se mojaron. Y no quisieron entrar así al templo. Y ese día, ya para el día clásico, el 29, estuvieron todos los servidores públicos de la administración. Esto que agradezco mucho, que valoro y que me admiro mucho que este detalle que haya tenido el alcalde de invitarlos. Se hizo el desfile muy bonito con la participación de ellos. Estuvo la Escuela de Música, la banda, perdón, la banda, ¿cómo se llama? La Músico Marcial en la procesión. En la procesión. Llegamos al atrio parroquial y se estaba esperando allí la banda, la Escuela de Música. La Escuela de Música de nuestro municipio para hacer una retreta en honor a San Rafael. Y luego se celebró la Eucaristía campal allí en el atrio. Las personas con su debida distancia. Se hizo mucho, mucho énfasis en este parroquial. En ese sentido. Y estuvieron no mucha gente como esperábamos. Aunque en el parque cabe mucha gente. Estaban dispersas. Pero no hubo un gentío que digamos una masa de personas. Y allí se celebró la Eucaristía con todas estas medidas, con todos estos protocolos. Y terminada la Eucaristía, el grupo de folclórica. Fueron los dos grupos de danza del municipio. El de la Administración Municipal. El grupo se llama Guariconga. Ellos participaron junto al grupo de danza Proyección Folclórica Perlas del Citará. Su nombre siempre largo. Y participaron estos dos grupos con sus danzas. Dando participación a ellos. Y sobre todo tratando de hacer un momento cultural. Que era lo que nos interesaba en ese momento. Se participó. Hubo un poquito de lluvia. Pero no fue solamente la amenaza. No ascendió a mayor. Y así se realizó la fiesta patronal. Con este acto cultural que se terminó. Dando gracias a Dios que todo salió muy bien. Y que la gente, al menos, espero que haya quedado contenta de estas fiestas patronales que hemos realizado. Muy bien, Padre. Vamos acercándonos al final del programa de esta emisión de Semillas de Fe y Esperanza. Pero, Padre, toquemos entonces como esas próximas festividades dentro de la Iglesia Católica que van a llegar. Bueno, inmediatamente tenemos la fiesta de Santa Laura. No podemos dejarla pasar por alto. Tenemos también la fiesta de Juan Pablo II, nuestro Papa, el Papa Amigo, conocido por todos nosotros. Llamado también el Papa Viajero. El Papa Viajero. Técnicamente el único Papa que salió tanto, pues primer Papa que sale tanto desde Roma. Que hace tantos viajes apostólicos, sí. Y será el 22, la fiesta de él, el 21 miércoles, 21 de octubre, es la fiesta de Santa Laura. ¿Por qué es importante? Dos motivos. La primera y única santa colombiana que tenemos. Y el segundo motivo, también muy importante, porque es de nuestra diócesis. Es la santa de la diócesis de Jericó. Nacida en Jericó es un orgullo para la diócesis contar con esta santa. Yo tuve el privilegio de estar en Roma en la canonización en el 2013. En la beatificación estuve en Jericó preparando, ayudando a preparar toda la organización para la beatificación. Y en Roma estuve en la canonización, que fueron dos momentos muy importantes. En mayo del 2013, recién iniciado el pontificado del Papa Francisco 2012. No recuerdo bien, Padre, la verdad. Se me escapa, se nos escapa esa fecha específica. Pero el año es 2012, 2013, creo que sea 2012. ¿Y qué es lo que se va a realizar, Padre, en este día? Bueno, en el templo parroquial hemos puesto la imagen, la imagen con su indio, que ya dedicó su vida a la evangelización de los negros, de los campesinos, de los indígenas, de las personas más apartadas. Por eso esa preciosa imagen que tenemos en el templo, está allí con un indígena evangelizándolo, un niño. Y lo hemos puesto en medio de algunos árboles, representando la naturaleza, representando el campo. También como esa misión que hizo. La misión que hizo, que fue en el campo. No fue en ciudad, no fue en universidades, sino que fue netamente en el campo. Por eso los árboles, las plantas que hay allí, representan esa naturaleza, donde ella fue a evangelizar. Y tenemos dos banderas, la bandera de Jericó, por ser jericuana, y la bandera pontificia, por ser una santa de la iglesia. No solamente de Jericó, nació en Jericó, pero es santa de toda la iglesia universal. Y eso representa la bandera pontificia. La bandera de Jericó es amarilla y roja, y la bandera pontificia es blanca y amarilla, que representan esos dos momentos importantes. Nació en Jericó y es de toda la iglesia universal. ¿Va a haber entonces una misa central? Vamos a tener la Eucaristía central, vamos a hacer el triduo. El domingo, lunes y martes haremos el triduo. Y el miércoles será entonces la celebración principal de la Madre Laura en horas de la tarde. Es miércoles, pero vamos a tener misa en la tarde, a las seis de la tarde, para festejar esta santa nuestra. Además que las personas enfermas, que les gusta ver este programa, los enfermos, los mayores, los adultos mayores, eso también se va a transmitir, porque por Aupave Televisión se transmiten las misas normales domingo y martes, que son las fijas, pero también las especiales. Y esta es una misa importante, porque es de nuestra diócesis, y toda la diócesis celebra la fiesta de Santa Laura. Algunos hacen la novena, Jericó normalmente ha hecho la novena, que ya ha empezado desde la semana pasada. Nosotros haremos el triduo, pero le daremos este realce, esta importancia, porque es celebrar una santa. Y no todos los días tenemos santos, y menos en Colombia. Y menos de nuestro territorio. Y menos de nuestro territorio. Aunque la diócesis ha sido privilegiada en ese sentido, en este momento tenemos otros dos beatos, Juan Bautista Velázquez de Jardín, Jesús Aníbal Gómez de Tarso. Son beatos que están en ese proceso de la canonización. Pero tenemos, contamos con la santa propia. Y Laura, Santa Laura Montoya, ha derramado muchas bendiciones sobre nosotros, y queremos también que siga derramando esas bendiciones. Muy bien, Padre. Llegamos entonces así al final de esta emisión de nuestro programa Semillas de Fe y Esperanza. Programa que se está pasando en el casco urbano del municipio de Betania, a través del canal 8 del servicio de antena parabólica, los martes a las 6. Movimos el día lunes clásico, porque con la administración municipal se realizan programas en vivo, entonces siempre queda difícil hacer ese paso, entonces decidimos moverlo para el martes. Pero también pueden verlo a través de YouTube, de nuestra página de YouTube de Aupave Televisión. Padre, muchísimas gracias por estar en esta emisión. Gracias a usted, Gabriel, Aupave Televisión, por darnos este espacio. A todos ustedes, amables televidentes, que nos siguen a través del canal comunitario, a través de las redes sociales, que también estará en la página de Facebook, que compartiremos también este programa en nuestra página. A todos ustedes, que el Señor los bendiga, que Dios los guarde, y la Virgen María nos proteja a cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!